¿Su nombre? María Isabel Montt. Estamos acá con María Isabel Montt en AMA UPCN, para que nos comente un poco cómo es su trabajo y cómo la pueden encontrar a María. Hola María. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo acá hago doble trabajo. Soy cosmiatra además, que tengo días que hago consultorio de cosmiatría, y trabajo en podología tres o cuatro días a la semana. Muy bien. ¿A qué hora te pueden encontrar? Los días de podología son los lunes, martes y miércoles a partir de la una, y los jueves desde la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. ¿Y? Y cosmiatría lo hago los lunes y miércoles a la mañana, con turnos esos. Este gabinete es por orden de llegada. O sea, ¿podología por orden de llegada? En el caso mío es así, por orden de llegada. Perfecto. Y cosmiatría sí doy turnos porque es otra cosa. Bien, María. Y contame, ¿hace cuántos años que estás trabajando acá para UPCN? Y unos cuantos años, porque mi marido fue muchos años que inició luego acá, hasta que faseció hace seis años. Así que casi 19 años. ¿Toda una vida por UPCN? Sí. Empezamos en calle 13, después fuimos a 49, y de ahí, o sea, nosotros conocimos a la gente de UPCN, estando trabajando en Mater Dei. Vinimos a 13, después nos llevaron a 14, después de 14 nos venimos acá, y acá estamos bárbaros, estamos muy bien organizados, los servicios son bárbaros, así que... ¿Y vienen muchos afiliados a verte? Sí. Sí, se trabaja bastante bien. ¿Como cuántos más o menos por mes, por ejemplo? Y, bueno, estos dos o tres últimos meses es como que ha mermado un poco la cosa, pero no menos de 100 y pico, 200 pacientes por mes. Porque somos varias las que estamos en el servicio. Acá somos cuatro podólogas. Cada uno tiene su clientela, y de pronto recibe también gente que ha comenzado ahora a afiliarse a UPCN. O sea, se está haciendo una movida nueva de gente. Pero, por ejemplo, mucha gente, digamos, de las viejas, no saben bien el sistema. ¿Cómo funciona y qué beneficios tienen acá? Claro. Entre otras cosas, bueno, el otro día estuvimos con la peluquería, ahora podología, cosmetología. Sí. Contame, sí, bueno, la gente que viene, ¿a qué horas puede venir en... Bueno, cosmetología, decímelo de nuevo, por favor. Con metodología estoy los lunes y miércoles, ahora estoy solamente los miércoles porque tengo poca gente, pero es muy variable eso. O sea, estoy desde las nueve y media a las diez, hasta las doce, doce y media. Si tengo gente, a veces, como doy turnos, tengo gente que ya es de hace muchos años. Tengo gente de más de diez años. Y tengo gente que viene, desaparece, aparece, va y viene. Nos movemos un poco así. Y podología es como más estable. O sea, la gente viene una vez al mes. Se hace sus pies y hasta el mes siguiente ya no regresa. Bueno, muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.